Amazon TV Cube, el dispositivo con el que vas a poder convertir tu televisor en un Smart TV de última generación y no sólo eso, sino que además lo vas a poder controlar con voz mediante tu asistente inteligente, en este caso, Alex. Bien, lo primero de todo, decirte que existen dos dispositivos con los que puedes realizar estas funciones, el Amazon TV Stick y el Amazon TV Cube, que es el que nos ocupa hoy en este vídeo. Las principales diferencias es que el Cube tiene más potencia en el procesador, tiene más memoria de almacenamiento y además te permite hacer a su vez las funciones del altavoz inteligente de Amazon Echo. Pero bien, empecemos desgranando qué es lo que viene y sobre todo, y ya verás ahora el por qué te lo digo, qué es lo que no viene dentro de la caja de este dispositivo. En primer lugar y obviamente encontramos el Amazon TV Cube, el dispositivo en sí. En segundo lugar, encontramos el mando de control que nos va a poder permitir ejecutar todos los controles y manejar nuestro Smart TV o nuestro Amazon TV Cube. Por supuesto, y esto es de agradecer, viene con dos pilas de la marca Amazon, por supuesto, que nos van a permitir poder suministrar energía a dicho mando. También viene en la caja un adaptador que nos va a permitir conectar por RJ45, por cable, la conexión de internet para que vaya mucho más fluido. No obstante, por supuesto, lo puedes hacer también mediante el Wi-Fi. Contamos también con algo que a mí me parece bastante interesante, que es con un alargador o con un sensor extendible de infrarrojos. De tal forma que, bueno, si no cabe en nuestro mueble de televisor o simplemente queremos tenerlo escondido, ya que, bueno, pues es un poquito más voluminoso, vamos a poder conectar este extensor de infrarrojos para poder, bueno, pues esconder el Amazon TV Cube y dejar a la vista ese pequeño sensor infrarrojos que incluso en algún caso ya lo he podido ver, puedes ponerlo con un poquito de cinta de doble cara en el televisor y se queda bastante disimulado y, bueno, pues no se va a ver todo ese mostrenco que es el Amazon TV Cube. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, contamos con el adaptador de corriente que nos va a permitir suministrar energía a nuestro Amazon TV Cube mediante el conector de 15 vatios. ¿Y qué es lo que no viene en la caja y no me ha gustado absolutamente nada que Amazon no lo incluya? Evidentemente, el cable de HDMI. Vas a tener que comprar, aparte, un cable de HDMI para poder conectarlo a tu televisor. En la descripción del vídeo no solo te voy a dejar el enlace de este dispositivo, sino también te voy a dejar un enlace de un cable HDMI que yo he comprado, bueno, pues para que lo tengas a mano, pero no te preocupes porque cualquier HDMI que tengas por casa te va a valer. Bien, en primer lugar, hablemos del diseño de este dispositivo y es que aquí hay una cosa que me gusta muchísimo y dos que no me gustan absolutamente nada. Lo primero, lo que me gusta, que tiene un diseño minimalista, por tanto eso es algo que me gusta. Pero las dos cosas que no me gustan es, principalmente, muy elegante sí, pero el color que tenemos es un color que, sumado al material del que está fabricado, hace que todas y cada una de las motas de polvo se posen sobre este dispositivo. Ha bastado unos segundos fuera de la caja para que se llene de polvo y de absolutamente todas y cada una de las huellas de mi mano. Y la segunda cosa que no me ha gustado mucho es que el diseño, los cantos del mismo son demasiado puntiagudos y hacen que incluso te llegues a pinchar con él cuando lo tienes en la mano y te resulte algo incómodo de manejar o de transportar porque ya te digo que incluso, como te digo, te pinchas y realmente no me parece algo cómodo. ¿Qué tenemos en la parte superior del dispositivo? Pues tenemos los cuatro botones habituales de la familia Amazon Echo, que son el control de volumen mediante la subida y el bajado de la voz, podemos activar o desactivar los micrófonos de este dispositivo, micrófonos que también están en la parte superior, en esos agujeritos que podemos encontrar y por último tenemos ese cuarto botón de acción, botón de acción por el cual vamos a poder invocar el asistente de voz sin necesidad de mencionarlo. En la parte frontal tenemos por la parte inferior el logotipo de Amazon y en la parte superior el característico LED luminoso que nos muestra el estado o la interacción que tenemos con el asistente de voz. Y en la parte trasera lo que encontramos son las conexiones. Bien, ¿qué conexiones tenemos? Tenemos la conexión de USB mini, la conexión para el adaptador de infrarrojos, la conexión del HDMI y por último la conexión de corriente. Para configurarlo es muy pero que muy sencillo. Basta con que lo conectes al televisor y lo enciendas y vas a ver cómo te aparece la pantalla de configuración. Bien, seleccionando el idioma y luego posteriormente accediendo, como te dice, a la página web de Amazon, loggeándote con tu cuenta e introduciendo el código que te aparece en pantalla, quedará configurado y vinculado a tu cuenta este Amazon TV Cube. Y una vez configurado y vinculado a tu cuenta, ya solamente queda que elijas las aplicaciones que quieres que se muestren en tu pantalla de inicio. Tienes Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Netflix, Disney, Apple TV, YouTube, Twitch, A3 Media Player, Mi Tele, en fin, Movistar, un montón de aplicaciones con las que vas a poder tener todas y cada una de ellas en tu Smart TV, que en este caso va a ser el Amazon TV Cube y bueno, pues poder incluso controlarlos por voz. Alexa, enciende la tele. Bye. Alexa, abre YouTube. Vas a poder controlar con voz el encendido y el apagado del televisor. Vas a poder pedirle que te ponga una serie en determinada plataforma. En fin, llevar un pasito más allá la comodidad en el consumo de tu contenido multimedia. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde te quería hablar del Amazon TV Cube. Espero que te haya gustado y si ha sido así, no olvides darle ahí un buen like, suscribirte al canal, activar las notificaciones y comentar absolutamente lo que quieras que te leo y te respondo. Así que tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.